Estamos viendo al presidente Nicolás Maduro que se encuentra en compañía de Erika Farías. Precisamente vamos de inmediato a escuchar el reporte que hasta ahora nos traen cuando ya Tatiana, el presidente, está saliendo a las afueras de la prevención 1. Vamos inmediato al Palacio de Miraflores. ...Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. ¡Bolivariana de Venezuela! Hoy los estudiantes venezolanos reunidos en toda su forma de expresión están presentes en Puerta Dorada del Palacio de Miraflores, la casa del pueblo venezolano, para expresar su respaldo a la revolución bolivariana y a 18 años de gestión y reivindicaciones. Saludo al presidente Maduro, a los estudiantes presentes, la Federación de Estudiantes de Educación Media, que se hacen presentes acá en el Palacio de Miraflores, en esta conmemoración histórica, 60 años del Día del Estudiante Universitario, Día del Estudiante Victorioso. También se encuentra presente la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios y las diferentes universidades que se han creado en revolución. Entre ellas, la UNEFJA y la UNES, además de las misiones socialistas, como la Misión Rivas, la Misión Robinson, la Misión Sucre y diferentes comunidades universitarias. Es así como el pueblo venezolano celebra 60 años de este hecho histórico que marcó para siempre la historia venezolana. Son 60 años desde que los estudiantes se alzaron contra una dictadura y hoy los estudiantes venezolanos salen a las calles a respaldar todas estas reivindicaciones. Recordemos y resaltamos que durante estos últimos 18 años de revolución bolivariana han sido creadas más de 44 universidades en nuestro país. Además, se ha garantizado la forma de participación y organización de los estudiantes venezolanos con las Federaciones de Estudiantes de Educación Media, las Federaciones de Estudiantes de Educación Universitaria y las diferentes comunidades estudiantiles creadas en nuestro país. De igual forma, han sido entregadas más de 6 millones de equipos electrónicos a través de tablets y equipos portátiles con software libre en todos los niveles. Esto a propósito del plan de entrega de Canaima en nuestro país. De igual forma, la gestión de Fuyadecucho es bastante comparable, que ha entregado más de 274 mil becas a estudiantes venezolanos, una comparación bastante amplia con las 15 mil becas que fueron entregadas durante la Cuarta República. El presidente Nicolás Maduro saluda a los estudiantes presentes en Puerta Dorada del Palacio de Miraflores antes de realizar su intervención en este gran recibimiento de esta gran movilización patriota de estudiantes victoriosos. Este es el ambiente que se vive acá. Vamos a dejarlo un poco con el sonido ambiente para que escuchen todo lo que se está viviendo acá en el Palacio de Miraflores. ¡Una uña para el presidente Nicolás Maduro! Acompaño entonces al presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua, además del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ufven Roa, también se encuentra presente el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez. Se encuentra Jennifer Garbet, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Está Pedro Infante, ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Saluda el presidente Nicolás Maduro a los estudiantes presentes acá en el Palacio de Miraflores. Les comentaba que los estudiantes de hoy, los estudiantes bolivarianos, los estudiantes con conciencia patriota y revolucionaria defienden todas las conquistas que ha otorgado la Revolución Bolivariana a lo largo de estos 18 años. Es importante destacar que Venezuela ha sido reconocida a nivel mundial por la UNESCO como el país que ha logrado erradicar el analfabetismo en nuestra nación. Esto con la implementación del método Yo Si Puedo a través de la misión Robinson en convenio con la República de Cuba. La lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue. ¿Dónde está la socialista? Aquí están los estudiantes entonces celebrando su día, 60 años, del día del estudiante universitario, día del estudiante victorioso. Defienden entonces los estudiantes todas estas conquistas, les mencionaba, también han sido entregadas más de 100 millones de textos de la Biblioteca Bicentenaria en todo el país, además de las canaimas y tables que han sido entregadas para mejorar la técnica estudiantil de nuestros estudiantes venezolanos. Les mencionaba que el gobierno venezolano ha garantizado y ha optimizado las formas de organización de los estudiantes, también a hoy en día con la Organización Bolivariana de Estudiantes, el Congreso de la Patria, Capítulo Estudiantes. Es importante resaltar que a propósito de la Asamblea Nacional Constituyente, 174 jóvenes venezolanos representan a la juventud dentro de esta magna asamblea. Vamos a escuchar ambiente, lo que se vive acá en el Palacio de Miraflores. ¡Suscríbete! 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 ¡El Electro Chávez, comandante Nicolás Maduro! Somos estudiantes, somos amores de libertad, somos estudiantes, somos amores de libertad. ¡El Electro Chávez, comandante Nicolás Maduro! Somos estudiantes, somos amores de libertad. Somos estudiantes, somos amores de libertad. ¡Ok, ok! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso al presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Que se escuche la juventud revolucionaria! ¡Una buña! ¡Aquí está presente Moro en la costa con la revolución! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Que se escuche ese cojo con la gente de la UNED! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! Presidenta, aquí tenemos su camisa. Me la traigo. Somos estudiantes. Somos aguas de libertad. Somos estudiantes. Somos aguas de libertad. ¡Aleluya! Somos... La camisa de moros en la costa. Que siga la música, muchachos. El presidente. Ok, me dejo un beijo. El grupo Electro Chávez recibe al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El presidente le hacemos entrega de esta franela de moros en la costa. Como usted también es un moros, igual que yo, igual que alguno del grupo, como moros de capacho. Y somos moros en la costa. Con la revolución. Este día de los estudiantes, para que no se le olvide a nadie, la canción de los estudiantes la cantamos los moros en la costa. También, presidente, que queremos regalar nuestros tres CD, para que lo escuchen. Bueno, con más calma. Nuestro disco, lo hemos hecho con, artesanalmente, moros en la costa. Nuestros tres discos, Despierta en los Chamanes. Dos colores. Y queremos también, presidente, regalarle este video documental que se llama Cooperativas Culturales. Usted participó allí cuando usted era diputado de la Asamblea Nacional en su primer periodo constituyente. Usted habla allí de la cultura y de lo importante, y cómo la cultura es transformadora. La cultura hecha por los estudiantes, la cultura hecha por los pueblos. La cultura, y le decimos, también tenemos aquí, presidente, unas consideraciones, un material político que hemos diseñado, ¿verdad? Donde estamos considerando algunos elementos como aportes para la guerra contra la guerra económica. Algunos aportes que hemos recogido del presidente Hugo Chávez. Algunos aportes que hemos recogido de los diferentes movimientos populares. Y como aquí en este día tan especial, donde los estudiantes hemos dado la batalla durante muchos años, hemos dado la batalla para conseguir la independencia de estos pueblos. Hoy le hacemos entrega, compañero presidente, para que sigamos la lucha, la batalla contra la guerra económica, por las elecciones, por la libertad, por la revolución bolivariana y por la revolución cultural. Presidente, estamos a sus órdenes, moro en la costa. Vamos a cantar con el presidente. Un, dos, un, dos, un, dos, tres, sí. Somos estudiantes, somos papá de libertad, somos estudiantes, somos papá de libertad, vanguardia y libertad, vanguardia y libertad, vanguardia y libertad. ¡Vanguardia y libertad! ¡Que vivan los estudiantes de la patria! ¡Que vivan los estudiantes! Y de manera libre, soberana, independiente, daremos inicio con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Vanguardia y libertad! Guión Basque ¡Que vivan los estudiantes! ¡Vanguardia y libertad! Duérmete mi niño, mi niño Simón, y sueña los sueños del libertad. Gloria, guaro pueblo de tu corazón Alegre esperando la de tu leonís Gloria, guaro pueblo que yo no pienso La ley respetando la virtud y honor Gloria, guaro pueblo de tu corazón La ley respetando la virtud y honor Abajo cadenas, abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el pobre y su choza libertad pidió A este santo nombre templo de favor El vi de egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre templo de amor El vi de egoísmo que otra vez triunfó El vi de egoísmo que otra vez triunfó Bien fuerte No he dado pueblo que tu corazón La ley respetando la virtud y honor No he dado pueblo que tu corazón La ley respetando la virtud y honor Viva Venezuela Viva la revolución bolivariana Que viva el pueblo venezolano Que viva Bolívar Que viva los estudiantes Que viva los estudiantes de educación media Que viva Venezuela Que viva nuestra patria Bueno, presidente Nicolás Maduro Bueno, buenas tardes a todos Bienvenidos y bienvenidas A continuación, una transmisión conjunta De radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz Estamos en cadena nacional de radio y televisión Le doy un saludo a todo el pueblo de Venezuela Hoy día de los estudiantes 21 de noviembre Martes 21 de noviembre 2017 Bienvenidos Después de una marcha tan hermosa, colorida Combativa Que recorrió las calles de Caracas De punta a punta Bienvenidos estudiantes A la casa del pueblo A la casa presidencial de Miraflores Que vivan los estudiantes Que viva la patria juvenil Bueno, vamos a empezar este acto Que promete mucho Traigo aquí, mira Traigo Los puntos Llenos de anuncios Para los estudiantes del país Pendiente Todo Pendiente Bueno, los coordinadores del acto Por favor Adelante Que vivan los estudiantes Bueno, presidente Nicolás Maduro Recibo un saludo en nombre de todos los estudiantes de Educación Media Saludar a nuestro ministro Elías Agua del Poder Popular para la Educación A nuestro ministro Pedro Infante A nuestra hermana Erika Faría A nuestro ministro Ucbel Roja Y a nuestro hermano Jorge Rodríguez Y en especial A todos los estudiantes que estamos aquí Porque este es nuestro día, presidente Felicitarlo Porque hoy más que nunca Hemos asumido un compromiso Con lealtad Y con dignidad De seguir defendiendo las causas justas De todos los estudiantes Mire usted Que un día como hoy Un 21 de noviembre De 1957 Los estudiantes de Educación Media Y los estudiantes universitarios Se levantaron contra una dictadura Que los oprimía Marchaban contra una dictadura Y hoy en día, presidente En años de revolución Todos los estudiantes Marchamos al Palacio de Miraflores Donde usted nos ha convocado Presidente Nicolás Maduro Unos estudiantes, presidente Que estamos con usted Que estamos con nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría Que estamos agradecidos Presidente Nicolás Maduro Porque hemos sido reivindicados En estos años de revolución En nuestros liceos En nuestras escuelas técnicas, presidente Nosotros, presidente Nicolás Maduro Venimos de un cuarto congreso De la Federación Venezolana De Estudiantes de Educación Media Que además, presidente Asumimos como una victoria De los estudiantes liceístas Que tiene poder Feben, Feben Somos Feben Educación Media Que tiene poder Un cuarto congreso, presidente Que asumimos como una victoria más Para los dirigentes estudiantiles Y para la educación media Un cuarto congreso Donde una vez más Triunfa la democracia Participativa y protagónica, presidente Usted una vez nos dijo Que la Federación Estudiantes de Educación Media Es la organización más democrática del país Y este año Lo hemos volvido a demostrar, presidente Somos la organización más democrática Que tiene el país Venimos por distintas fases, presidente Por sección Por año Por institución Por municipio Por estado Y este fin de semana Celebramos el cuarto congreso De la Federación Venezolana De Estudiantes de Educación Media Yo quiero pedir un aplauso A los estudiantes de Educación Media Que verdaderamente son un ejemplo De organización Y democracia Desde las bases Los felicito Que dicen, que dicen La OV quiere a Maduro Duro, 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 duro Nuestro líder nacional Nal, 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 nal Toma nota, Jorge Así es, presidente Quiero De manera especial Porque esto es algo muy importante Levanten la mano Los estudiantes universitarios Bueno, muchachos Ya vamos a hablar de eso Es muy importante El ejercicio De la democracia verdadera Del debate De la libertad Es muy importante La construcción De organizaciones democráticas Verdaderas Fuertes en la base Y la educación media Acaba de realizar Su cuarto congreso Aula por aula Liceo por liceo Parroquia por parroquia Municipio por municipio Estado por estado Aquí hay periodistas nacionales E internacionales Claro, no hay noticia Que en Venezuela Que en Venezuela Hay un poderoso Movimiento estudiantil Democrático y revolucionario Si ustedes fueran Guarimberos y escuálidos Si fueran noticia mundial Y los estuviera Entrevistando CNN Y fueran héroes Allá en la España De Rajoy Ahí sí Yo lo felicito Hay que estudiar Hay que estudiar Y la felicito Muchacha Presidente Ya para venirle hablando De lo que fue Nuestro congreso De la Federación Venezolana De Estudiantes De Educación Media Quiero saludar A dos compañeros Que como yo Estuvieron enfrente De la educación media Del país Como nuestra hermana Eirimar Malavé Presidenta fundadora Y nuestro hermano Carlos Quintero Que también fue presidente De la Federación De Estudiantes De Educación Media Para que ustedes vean Que importante es esto Eirimar Malavé Monaguense De la estirpe De Juana Alavanzadora Ahora es estudiante Universitaria Y es constituyente Electa por el pueblo En voto directo Universal y secreto Constituyente Eirimar Fue la primera Presidenta De la Recién creada Hace cuatro años Federación Venezolana De Estudiantes De Educación Media La FEBEP Atención Porque nosotros Estamos desarrollando Una cultura democrática Una nueva ética política Estamos desarrollando Valores profundos En los estudiantes De Educación Media Que son los dueños Del futuro de Venezuela Ellos Y ellas De trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho años Les pertenece el futuro Ya son los dueños Del presente Pero les pertenece El futuro Y la mejor escuela Que nosotros Podemos dejarle Es la escuela De la democracia Participativa Protagónica Del debate De ideas De la toma De decisiones De la libertad Verdadera De una nueva ética Política De la honestidad Es la mejor escuela De la lucha De calle De la lucha Por sus derechos Y el segundo presidente Fue Carlos Quintero Mejor conocido Como Carlito De Cogedes Los Llanos Mira como gritan Las muchachas Carlos Quintero El galán De Los Llanos Ya tienes Quince Dieciséis Diecisiete Porque como pasa El tiempo Volando Catorce años Antes de ayer Cuando nos conocimos Carlito Te felicito Sigue pa'lante Sigan pa'lante Ustedes dos Los quiero mucho Los quiero mucho Cuenten conmigo Toda la vida Muchachos Sigan construyendo La patria Les pertenece A ustedes Y después vino Esta muchacha De Estado Falcón De la tierra De Alí Primera Jennifer Garbet Los felicito Ustedes nos dan Un ejemplo A nosotros De que si se puede Si queremos Tener una patria Justa Democrática Bonita Sonriente De futuro La mejor Demostración De esa patria Son ustedes Jóvenes de la FEBED Los felicito Y pido un aplauso Nacional Para el ejemplo Que da La Federación De Estudiantes De Educación Media Así es Presidente Vamos a seguir Explicando Somos tres Presidentes Presidenta Por favor Continúe su explicación Gracias Presidente Nicolás Maduro Somos tres Compañeros Que venimos De la misma Escuela Y que hoy Estamos más Unidos Que nunca Para dejar En alto A la generación OVE Y seguir Fortaleciendo A la Federación Venezolana De Estudiantes De Educación Media Presidente A nuestro Cuarto Congreso Asistieron Los tres Voceros De cada Municipio El vocero Integrador El vocero Contralor Y el vocero Activista Y además Que son Voceros Electos En su Municipio Por las Bases Así es Por las Bases Correcto Y además Oído Tomen ejemplo Federación De Estudiantes De Educación Universitaria Centro De Estudiantes De Educación Universitaria Tomen ejemplo Del desarrollo De la democracia De base Para Nosotros Podemos decir Que aquí Nuestros Maestros Son nuestros Muchachos Tomemos Lecciones De los Más Jóvenes Así es Presidente Además Que participaron Los tres Voceros Estadales De cada Estado Del País Los que Nos dio Un total De la Participación De mil Setenta Y cinco Voceros Que eligieron A la nueva Directiva De la Federación Venezolana De Estudiantes De Educación Media El día Sábado Presidente Mediante El voto Eligieron A la Presidencia A la Vicepresidencia Ejecutiva A la Vicepresidencia De Región Y a todas Las Secretarías De la Federación Yo le pido A los Compañeros Que se Paren Y que le demos Un fuerte Aplauso Porque esta Es la Cuarta Directiva De la Federación Venezolana De Estudiantes De Educación Media Presidente Con tu Permiso Jennifer Yo mandé A pedir Una Mesa Porque Tengo Que firmar Un poco De puntos De Cuenta De Recursos Y Acciones De Gobierno A favor De la Juventud Y los Estudiantes Pero Quiero tener La Mesa Ustedes Me Lo Permiten Aprobado Pues Ahí Viene La Mesa Llegó La Mesa Esto Si es Una Mesa Con su Permiso Bueno Presidente Además En este Cuarto Congreso De la Federación Venezolana De Estudiantes Educación Media Tuvimos Mesas De Trabajo Debate Donde Más Tuvimos La Participación Del Capítulo De La Juventud De La Asamblea Nacional Constituyente Donde Nuestros Voceros Debatían El Tema Tan Importante De Que De La Asamblea Nacional Constituyente Esté Con Los Estudiantes De Educación Media Presidente Una De Las Propuestas Presidente Que Una De Las Principales Banderas De Lucha De Todos Los Estudiantes De La Adiencia Estudiantil Es El Tema Del Pasaje Estudiantil Presidente Nicolás Maduro A Lo A De La historia Los Estudiantes Y Los Dirigentes Tanto Como Educación Media Tanto Como Universitario Hemos Tenido Una Lucha Para Que Se Nos Reivindique Con El Pasaje Estudiantil Presidente Nicolás Maduro Y Nos Vamos A Empezar Pues Así Es Presidente Y Le Pido Permiso Para Entregarle El Documento De La Propuesta De Los 1075 Voceros Representantes De Todos Los Estudiantes Del País Que Estuvieron En El Cuarto Congreso De La Federación Bueno Vamos A Empezar Por Los Temas A Mí Me Llegó Los Documentos Que Ustedes Estuvieron Trabajando Y El Ministro Elías Agua Me Mantuvo Muy Bien Informado Del Desarrollo Del Proceso Desde Los Liceos Hasta El Congreso Del Fin De Semana Pasado Es Muy Importante Que Esto Se Sepa Ya Vamos A Ver Los Resultados De Las Elecciones En La Universidad Rómulo Gallegos El Día De Ayer Y En La Universidad Cleber Ramírez De Mérida Para Que Veamos La Democracia Quieren Democracia Quieren Elecciones Quieren Libertad Veamos Como Se Ejerce Todos Los Días No Solo En Las Elecciones Generales De Gobernadores De Alcaldes De Presidentes No No Solo Allí La Democracia Venezolana Es Permanente Es Protagónica Es Diaria Es Participativa Es Verdadera Es Profunda ¿No? Y A nivel De La Juventud De Los Estudiantes Debe Ser Ejemplar Además Profunda Protagónica Permanente Diaria Y Ejemplar Darnos El Ejemplo A Nosotros Darnos Una Bofetada Todos Los Días Una Bofetada Despierten Y Trabajen Para Los Estudiantes Para El Futuro Porque Ese es Nuestro Compromiso Trabajar Para Ustedes Primer Anuncio Me Ha Llegado La Propuesta De La Federación De Estudiantes De Educación Media Y De La Federación De Estudiantes De Educación Universitaria Para Aprobar El Plan Nacional De Carnetización A Todos Los Estudiantes Del Sistema Educativo Para Llevar A Cabo Un Proceso Especial De Carnet De La Patria Para Acceso Para Acceso A Todos Los Sistemas De Bonos Escolares Bonos Nacionales Transporte Estudiantil Becas Etcétera 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 Aprobado El Carnet Nacional Estudiantil Carnet De La Patria Para Los Derechos De Los Estudiantes Aprobado Jennifer Aprobado Carnet Bueno Presidente Nicolás Maduro Jennifer Aprovecho Para Decirle Que Estamos En La Primera Etapa En La Etapa Del Plan Navidades Felices Cuatro Millones De Bonos Y Ordenado Que Ese Bono Lleguen A Los Estudiantes También Además De Las Mujeres Jefas De Hogar Además De Los CLAP Llega El Movimiento Estudiantil También Pendiente De Su Celular Pendiente De Su Carnet De La Patria Porque A Esta Hora Estamos Depositando Los Bonos Del Día De Hoy Pendiente Me Avisan Jennifer Bueno Presidente Nosotros Estamos Muy Agradecidos Con Este Proceso Revolucionario Porque Ha Reivindicado A Todos Los Estudiantes Pero Hoy Presidente Nicolás Maduro En Nombre De Todos Los Estudiantes De Educación Media Le Venimos A Exigir Presidente Nicolás Maduro Que Se Nos De Respuesta Al Tema Del Pasaje Estudiantil Nosotros En El Capítulo De La Juventud Entre Asamblea Nacional Constituyente Le Traemos Una Propuesta A usted Presidente Nicolás Maduro Es Que Proponemos Constitucionalizar El Derecho A La Movilidad Pasaje De Cada Estudiante Del Estado Estudiando Y Transportista Presidente Nicolás Maduro Nosotros Hay dos Propuestas Parece que Jennifer Viene Acelerada Porque Viene Caliente Ha sido Reelecta Presidenta De la Federación De Estudiantes Educación Media Está Llegando Darío Vivas Un aplauso A Darío Vivas Vale Estaba En la Marcha Yo lo Vi en la Marcha Con Diosdado Diosdado No llegó Aquí Creo Que iba Para Maracaibo Diosdado Parzulia Bueno Muchachos Fíjense Hay dos Propuestas Están Alborotados Por allá Tenemos Aquí Presentes A los Constituyentes De Los Estudiantes Y La Juventud Quiero Saludar A Los Constituyentes Presentes Domiciano Graterol Joel Cedeño Yaznedi Guarnieri Noel Joder Avendaño Itzamari Matute Ruben Sotillo Eulises Madriz Irailis Irailus Terán José Chaurán Oliver Guzmán Erimar Maravé Taina González David Villalobo También Quiero Saludar A los Constituyentes Nacionales De la Juventud Robex Robex Zapoleo Propuesta Una Una Corresponde A Atención Venezuela Sobre El Pasaje Estudiantil Tengo Aquí El Punto De Cuenta Gracias A esta Jornada De Gobierno De Calle De Gobierno Con Las Bases Esto Es Único En El Mundo Único En Nuestro País Cuando Un Presidente De La República Que No Fuera Hugo Chávez Nuestro Amado Comandante Recibió En El Palacio Presidencial Al Movimiento Estudiantil Para Escucharlo Para Tomarlo En Cuenta Y Para Tomar Decisiones Conjuntamente En Sesiones De Gobierno Popular ¿Cuándo? Aquí Lo Que Se Le Chá Era Plomo A Los Estudiantes Nunca Se Escuchó Al Movimiento Estudiantil Por Eso Yo Les Agradezco Que Ustedes Traigan Todos Estos Planteamientos Aquí Me Han De Che Llegar El Punto De Cuenta De La Nueva Metodología Del Pasaje Estudiantil Para La Utilización De 15 Mil Dispositivos Yo Le Pido A Los Ministros Encargados De Este Tema Ministro Elías Agua Ministro U Belroa Compañeros Vamos A Hacer Mayor Esfuerzo Para Garantizar Que Estos 15 Mil Dispositivos Se Instalen Y Que El Pasaje Estudiantil Sea Respetado A Nivel Nacional Me Me Están Solicitando 217 Mil Millones De Bolívares Para Pagar El Pasaje Estudiantil En lo Que Resta De Año A Aprobado Los 217 Mil Millones De Bolívares Ejecútese De Manera Inmediata Aprobado Los Recursos El Pasaje Estudiantil Y Ustedes Conviértanse En Vigilantes En Todas Las Parroquias Del País En Todos Los Municipios Y Me Lo Hacen Llegar Jennifer Me Lo Hacen Llegar Ustedes Muchachos Vicepresidentes Me Hacen Llegar El Informe El Pasaje Estudiantil Se Están Burlando En Tal Sitio Tal Línea No Lo Acata Yo Quiero Saberlo Al Detalle Para Ya Tomar Acciones En Tiempo Real Contra Aquellos Que Se Burlan Del Movimiento Estudiantil Y No Acatan El Pasaje Estudiantil Pero Hay Un Segundo Tema Que Plantea Jennifer Que Es El Tema De La Constituyente Y La Constitucionalización De Los Derechos De Los Estudiantes En La Nueva Constitución Que Estamos Escribiendo Con El Pueblo Yo Quisiera Que Mervi Maldonado Responda Y Proponga Que Están Haciendo Ustedes Con La Constituyente Juvenil A Nivel Nacional Mervi Maldonado Un Aplauso A Este Compañero Líder Del Movimiento Juvenil Venezolano Si Presidente Bueno En Primer Lugar Felicitación A Todos Los Estudiantes De Venezuela En Su Día Feliz 60 Aniversario Bueno Presidente Desde Que Usted Convocó El Primero De Mayo Día Del Trabajador A La Asamblea Nacional Constituyente Marcó La Pauta Para Que La Constituyente Garantizara La Paz Pero Además Planteó Nueve Temas Dentro De Esos Nueve Temas Usted Aperturó Una Gran Oportunidad Para La Juventud Venezolana De Construir Su Capítulo Allí Usted Le Dio A La Juventud Venezolana La Oportunidad Presidente De Ir Al Futuro Traerlo Al Presente Plasmarlo En La Constitución Y Garantizar El Desarrollo Integral De Esta Generación Pero Sobre Todo Presidente De Las Futuras Generaciones A A Partir De Allí Y Una vez Instalada La Asamblea Nacional Constituyente Se Inició Una Primera Fase Esa Primera Fase Ha Recorrido Los 23 Estados Y El Distrito Capital Allí Hemos Recogido Cuáles Son Los Temas Propuestos Por La Juventud Qué Método Utilizar Y Qué Instrumento Luego De Eso El Primero De Octubre Presidente Cuando Nosotros Estábamos Conmemorando Un Año Más De La Siembra De Nuestro Hermano Robert Serra Entregamos Un Documento Que Recogía Esa Primera Fase A Partir De Ahí Luego De Esa Tarea Conjunta Que Se Ha Hecho De Manera Colectiva Con Los Diferentes Sectores Estudiantiles Yo Quiero Reconocer El Trabajo Especial Que Han Hecho De La Educación Media De La Ove De La De Las Politécnicas Y A partir De Allí En Conjunto Con La Comisión Constitucional Presidente Construimos Un Primer Articulado Es decir Un Conjunto De Artículos Para Que Vaya A Una Segunda Fase Que Es Lo Que Nos Encontramos Ahora En Una Fase Estadal Municipal Parroquial Comunitaria Pero También Sectorial Y Por Eso Jennifer Mencionaba Algo Importante En Este Cuarto Congreso De La Feben Pudimos Acompañar A Los Muchachos Y Desde Allí Han Surgido Propuestas Que Ya Venimos Recuyendo Y Por Eso Presidente Nosotros Ratificamos Su Convocatoria Para Este Capítulo Especial De La Juventud Están Convocados Todos Y Todas Las Jóvenes Venezolanas Que Quieran Construir Su Futuro Que Quieran Garantizar Nuestra Generación Bueno Fíjate Tú Yo Creo Que Este Tema Es Muy Importante Porque La Juventud Sin Lugar A Duda Es La Garantía Del Futuro Y Nosotros Estamos Forjando En Valores Republicanos Democráticos En Valores Cristianos De Solidaridad De Amor De Igualdad En Valores Anti Imperialistas Revolucionarios Nacionalistas En Los Valores De La Nueva Venezolanidad De La Identidad Estamos Forjando La Juventud Desde La Más Joven Si Se Puede Decir Así Hay La Juventud Más Joven 12 13 14 Años Y La Juventud Un Poco Menos Joven Como La Mía 54 Años El Próximo Jueves Cumplo 55 Años Se Aceptan Regalos Hasta El 31 De Diciembre Puede Haber Prórroga El Mejor Regalo Que Se Puede Recibir En Esta Vida Es Tener Una Juventud Como Ustedes Llena De Amor De Pasión De Alegría De Ganas De Futuro De Ganas De Esperanza De Vida Ahora Es Muy Importante Jorge Rodríguez Vicepresidente De Comunicaciones Cultura Ministro De Comunicación Compañero Yo Yo Quiero Por favor Robeza Ángelo Mervin Erimar Constituyente Líderes Estudiantiles Yo Quiero Que Que Ustedes La Única Forma De Que Exista Es Que Salgan A Guarimbiar Ahí Si Lo Sacan En Vivo Y Directo Si Ustedes Salen A Atacar Una Base Militar Ahí Si Lo Sacan En Vivo Y Directo En El Mundo Pero Como Ustedes Salen Dejan A Estudiar A Sembrar A Bailar A Rumbiar A Vivir A Construir No Los Van A Sacar Nunca Jorge Rodríguez Una Orden Que Te Voy A Dar Yo Quiero Que A Partir De Hoy En Los Notipatria De Todos Los Días Aparezca El Movimiento Estudiantil De Educación Media El Movimiento Estudiantil De Educación Todo lo que sueña Jorge Todos los días Cada tema Que discuten Cada asamblea Que hacen Cada siembra Cada cosecha Todos los días Que no sea Invisible Lo que hacen Porque lo que ustedes Están haciendo Es muy Trascendente Yo no sé Si ustedes Se dan cuenta De lo trascendente De lo que ustedes Hacen La juventud Nunca tuvo La oportunidad Que ustedes Tienen La juventud Los estudiantes Nunca fue Tomada en Cuenta Nunca se Les Escuchó Y ustedes Saben Juventud Que cuentan Conmigo Para todo El apoyo Para Escucharlo Para Abrazarlo Para Apoyarlo Cuentan Conmigo Por Ahora Para Siempre Y Más allá De estos Tiempos Que estamos Viviendo Ustedes Ven Que con Guerra Económica Con Afís Internacional Con Guerra Financiera Imperialista No hemos Cerrado Una sola Universidad Al contrario Estamos Abriendo Universidades De cada Rato No hemos Cerrado Un solo Liceo No ha Faltado Presupuesto Al contrario Le hemos Aumentado El sueldo A maestros Profesores Hemos Fortalecido El programa De alimentación Escolar El PAE El programa De Mujeres Cocineras Acaban de Fundar Un sindicato Las Madres Cocineras Así que Yo quiero Que hagamos Un gran Esfuerzo Comunicacional Yo se los Pido Hagamos Un gran Esfuerzo Comunicacional Más allá De lo que Hemos Hecho Hasta Ahora Lo que Hemos Hecho Hasta Ahora No es Suficiente Tenemos Que Multiplicar Y darle El micrófono Las Cámaras Y darle La voz Al movimiento Estudiantil De verdad De base Para que Hable con Justicia Para que Hable con La verdad ¿Ustedes Están De acuerdo? Bueno Ayúdenme Ayúdenme Que yo Los Ayudaré Ok Bueno Hay otros Temas Jennifer Por favor Vamos a Redondear La propuesta Que nos Traen Del cuarto Congreso De la Federación De Estudiantes De Educación Media Así es Presidente Otra De las Propuestas Que salieron De Un momento Dejen Pasar A los Estudiantes Que están Llegando Por favor La Seguridad ¿Dónde Está La Seguridad Si yo Di Esa Orden Hace Como Tres horas Dejen Pasar Los Van Llegando De La Marcha Por El Amor De Dios Para Que se Sienten Aquí En La Colina En La Montaña Y Puedan Descansar Han Caminado Como Cinco Kilómetros Mira Están Llegando Los Sanqueros Mira Puros Muchachos Que Viva Los Sanqueros Que Viva El Teatro Adelante Jennifer Bueno Presidente Otra Propuesta Que salieron De Las Mesas De Trabajo Y De Los Debates De La Educación Media Fuera Presidente Que Ayudáramos A Las Estructuras De Las Escuelas Técnicas Del País Presidente Nicolás Maduro Que Tenemos Algunas Escuelas Técnicas Abandonadas Y Que Además De Esas Escuelas Técnicas Pueden Ayudar A Producir Para Los Liceos Para Las Universidades Entonces Los Estudiantes Proponían En Esa Mesa De Presidente Nicolás Maduro Que Recuperáramos Las Escuelas Técnicas De Todo El País Correcto Aquí Me ha Llegado Una Propuesta Producto De Esto Que Ustedes Han Decidido En El Congreso El Domingo Pasado Me ha Llegado La Propuesta Para Aprobar Los Recursos Aquí Está El Pasaje Estudiantil Por Favor Elía Aquí Me ha Llegado La Propuesta Para Los Recursos Financieros Porque Todo Esto Merita Financiamiento Inversión Vinieron Alborotados Mira Vamos A saludar Un aplauso A la Marcha Que Está Llegando Vamos A presentar Imágenes De La Marcha Vale Para Que El Pueblo De Venezuela La Pueda Ver Correcto Mira También Alborotadísimo La Juventud Vamos A gritar Una Consigna Vale De Ustedes Que Consigna Se Les Ocurre Y Hasta Aquí El Movimiento Es Tu Vida Camino Vida Camino Estudiante Y Ya Llegó Y Ya Está Aquí El Movimiento Estudiante Y Ya Llegó Y Ya Está Aquí El Movimiento Estudiante Que Viva El Movimiento Estudiantil Venezolano Esto Se Alborotó Al Máximo Miren Muchachos Ahí Está La Colina Pueden Subir Hasta Esa Colina Bueno Voy a Proceder Hay 287 Escuelas Técnicas En El País Yo Quiero Fortalecer La Inversión En Las Escuelas Técnicas Del País Ya Vamos Allá ¿Qué Dicen Ellos? ¿Qué Dicen? ¿Qué Dicen? Ya Vamos Allá Ya Vamos Allá Por eso Tenemos Invitada A La Próxima Alcaldesa De Caracas Erika Farías Peña Que Nos Trae Una Propuesta Para Caracas Saludo A la Universidad Nacional Experimental De La Seguridad La UNES Saludo A la Universidad Nacional Experimental De La Fuerza Armada La UNES Saludo A la Universidad Bolivariana De Venezuela UVB Saludo A la Universidad Central De Venezuela Saludo A la Misión Riva A la Misión Sucre Ya Lo Dije Saludo A la Universidad Romoro Gallego Y Paso A Anunciar Lo Siguiente Atención En Virtud De La Propuesta Hecha Por La Federación De Estudiantes Educación Media El Ministro Elías Agua Me Solicita Recursos Financieros Para El Plan De Rehabilitación De Las 287 Escuelas Técnicas En Todo El Territorio Nacional Y Para Eso Me Solicita 318 Mil Millones De Bolívares Aprobado Para El Plan Nacional De Rehabilitación De Las Escuelas Técnicas A Nivel Nacional Supervisado Por La Federación De Estudiantes De Educación Media Así Así es Presidente Cuente Usted Con La Federación Venezolana Estudiante Educación Media Para Que Estas Ordenes Que Usted Está Dando Hoy Presidente Se Cumplan En Cada Una De Nuestras Escuelas Técnicas En Cada Uno De Nuestros Estados Y En Cada Un De Nuestros Municipios Presidente Nicolás Maduro Es Una gran Inversión Jennifer Que Estamos Haciendo Yo Quiero Que Ustedes conozcan Este Punto Cuenta Y Lo Tengan En Su Agenda De Trabajo Todos Los Días Para Que Esto Se Cumpla Y Con Amor Muy Pronto Estemos Inaugurando Las Escuelas Técnicas Totalmente Rehabilitadas Y Modernas Pepitas Pues Las Mejores Escuelas Técnicas Del Mundo Correcto Jennifer Bueno Presidente Tenemos Otra Propuesta De Suponemos Subordinarnos Al poder Ordinario De la Constituyente Presidente Nicolás Maduro Le pedimos A usted Y a la Presidenta De la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez Que esta Directiva Sea Juramentado Por todos Los Constituyentes Del País Presidente Nicolás Maduro Aprobado Por favor Comuníquenos Constituyentes Con la Presidenta Delcy Rodríguez Y Bellísimo Que La Federación De Estudiantes De Educación Media Vaya A la Constituyente Y Rinda Cuenta De Su Congreso Y Sean Juramentados Por la Plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente Que Hermosa Idea Gracias Jennifer Que Dios Te Bendiga Amén En Nombre De Todos Los Estudiantes Educación De Medio Del País Le Agradecemos Por su Apoyo Y Respaldo Y Una vez Más Hoy Ratificamos El Apoyo De La Educación Media A Usted Presidente Hermano Nicolás Maduro Que Como Nosotros También Fue Dirigente Estudiantil Presidente Nicolás Maduro También Dale Un saludo A Los Tutores De La Generación Ove Que Están Ahí Para Orientar A Todos Los Líderes De La Educación Media Presidente Nicolás Maduro Cuente Usted Con Esta Generación Ove Cuente Usted Con Esta Generación De Oro Que Estará Dispuesta El Día A Día En Las Calles En Las Comunidades En Los Pueblos A Seguir Haciendo El Trabajo Presidente Nicolás Maduro Para Ayudarle Usted Que Es Conductor De Victoria Presidente Nicolás Maduro A Seguir Venciendo A Seguir Haciendo Una Venezuela Potencia Una Venezuela Productiva Junto A Los Estudiantes Universitarios Junto A Los Estudiantes De Educación Media Los Verdaderos Líderes Que Estamos En La Base Presidente Muy Bien Gracias Un Aplauso Jennifer Muy Bien Aquí Están Llegando Los Sanqueros Vale Aquí Llega La Juventud Complejo Cultural La Cultura Bueno Un Saludo A Toda La Directiva Quiero Nombrar A Toda La Nueva Directiva De La Federación De Estudiantes Educación Media Para Que Los Vean En Su Casa El Vice Presidente Ejecutivo Jan Salamanca Galantón La Vice Presidenta De La Región Central Bit Maure Aquino El Vice Presidente De La Región Los Llanos Norte Erick Kevin Matamoros El Vice Presidente De La Región Llanos Sur Yonel Alvarado La Vice Presidenta De La Región Los Andes Abril Ríos La Vice Presidenta De La Región Oriental Génesis Canelón La Vice Presidenta De La Región Occidente María Letz Pérez La Vice Presidenta De La Región Centro Occidente Andín Zambrano El Vice Presidente Perdón Perdona El Vice Presidente De La Región Sur Roy Manto Bar La Secretaria De Organización Rey B. Sepúlveda El Secretario Perdón Secretaría De Acuerdos Y Seguimientos Dau Si Sequera La Secretaria De Relaciones Internacionales El Secretario El Canciller Quiere Decir De La Febet Jesús Ansas Mejía Canciller La Secretaria De Finanzas Gabriela Guisa Secretaria De Información Tibaire Terán Que Nombre Tan Bonito Tibaire Para Ese Indígena ¿Verdad? Aborigen Secretaria De Difusión Y Propaganda Tianni Ledesma Secretaria De Deportes Israel Quintero Secretario Con su Camisa Botonada Hasta Arriba Secretar Secretaria De Cultura Ildimar Coronel La Secretaria Secretario De Control Y Bienestar Estudiantil Jefferson Tineo Está Creciendo Jefferson Secretaria Secretaria Asuntos Ambientales Joy Gler Hurtado Secretario Secretaria De Ingreso Universitario William Alvarado Secretario De Convivencia John Michael Díaz ¿Qué año estás tú? ¿De qué año? Dale un micrófono Es el secretario De Convivencia Me llama la atención Creo que está En segundo año Me dice Buenos días Jove Bueno ¿En qué año Estás tú? Johanna Segundo año ¿Cómo se pronuncia Tu nombre? John Michael Díaz John Michael Díaz ¿Eres secretario De Convivencia? Y paz Sí señor ¿Dónde Estudias tú? En la Unidad Educativa Nacional Los Próceres Que esta Mañana Con mucho Orgullo Represento ¿Dónde Queda? En Bolívar ¿Qué parte ¿Qué parte de Bolívar? Ciudad Bolívar Parroquia Aguasalada Mándale un saludo A tu gente En el Orinoco Ok Saludo En el Orinoco Saludo A toda la gente Mi gente Del estado Bolívar Y de Angostura Ciudad Bolívar Un saludo A todos Que viva La patria Joven Y secretaria De Trabajo Voluntario Joana Poblete Joana ¿De dónde Eres tú Joana? Joana Poblete Nueva Esparta Mi presidente Ese apellido ¿De dónde Viene Poblete? De España De Chile De Chile De Chile Sí Un saludo A mi gente Chilena Y Nueva Espartana Saludo A todos Que viva Chile Que viva Que viva Nueva Esparta Bueno Fíjense ustedes Hemos tomado decisiones Que tienen que ver Con el Congreso Y hay que seguir así Yo les he dicho Muchas veces Y quiero que lo hagamos Tenemos que hacer Un gobierno popular Un gobierno de calle Un gobierno de contacto Cercano Donde las decisiones Se tomen Que vengan de abajo Hacia arriba Pero permanente Permanente Cada vez que ustedes Tengan una propuesta Ustedes me la tienen Que hacer llegar Y si me llaman Por teléfono Yo los recibo Aquí en Miraflores Cualquier día O nos reunimos En un liceo Permanentemente Mañana otra vez Mañana nos vemos Entonces Un gobierno estudiantil Un gobierno juvenil Un gobierno popular Un gobierno verdaderamente Revolucionario Ese es mi sueño Y yo quiero que lo hagamos realidad Sé que es el sueño de todos Así que los felicito muchachos También quiero decir y saludar A nivel universitario Quiero que le demos Un aplauso Porque el viernes pasado En la universidad Cleber Ramírez De la ciudad de Mérida Obtuvimos una victoria Con el 85% De los votos De los estudiantes Y religieron a Jesús Rodríguez El Toto Como presidente Bueno Jesús Cuéntanos Cómo fue la victoria En la universidad Cuéntale a todo el país Esta gran victoria Del movimiento estudiantil De Mérida Así es presidente Una victoria Del movimiento estudiantil Revolucionario Una victoria De la revolución bolivariana Una victoria Para usted Y esta patria Que viene Que venimos trabajando Y transformándola En el sistema Educación universitaria Con la universidad Popular Productiva Ustedes tienen Un centro de estudiantes Para toda la universidad No Ganamos la federación Y los nueve centros De estudiantes De la universidad Bueno Eso es lo que yo quería Que explicara Nueve centros De estudiantes Y la federación De centros Universitarios La ganamos Con más del 80% De los votos 85% Bueno Menos mal Que él me corrige 85% De los votos ¿Qué carreras Ven ustedes En esa universidad? En el área De la salud Enfermería Psicología Fonoaudiología Histocitotecnología También tenemos El PNF En agroalimentación También tenemos Cultura nutricional Y seguridad alimentaria Tenemos Informática Geosciencia Historia Todo lo que tiene Que ver Con el área Bueno De la informática ¿Qué estudias tú? Ingeniería En agroalimentación Ingeniería En agroalimentación ¿En qué nivel De los estudios Va? Voy ya En el En el segundo Trayecto Tercer trimestre Ya en la fase Para graduarme De TCU Y hacer la continuidad Vamos a dar un aplauso Próximo Profesional de la República Y presidente Reelecto De la Federación De Centros Universitarios Una guará Con el 85% Récord mundial Así es presidente Hay que Dejar bien claro Que a pesar de Una guerra económica De guarimbas En el estado El movimiento estudiantil Ha estado trabajando Ha estado comprometido Y bueno Ratificado Gracias a ese compromiso Del gobierno bolivariano De su gestión Del apoyo También el acompañamiento Del ministro Que nos ha Apoyado al 100% Para este trabajo Que venimos realizando En nuestra universidad Un trabajo También Que hemos venido Enlazando Con nuestros Constituyentes Universitarios Que vienen De la dirigencia Estudiantil Con un buen equipo En el estado Y así poder Consolidar Esta gran victoria Que es una victoria De la revolución Bolivariana Presidente Bueno Un aplauso Al movimiento estudiantil De base Hay que construir Un poderoso Movimiento estudiantil En cada aula De clase En cada universidad En cada carrera Y ustedes Tienen que prepararse Compañeros Compañeras Porque ustedes Son los profesionales Del futuro Venezuela le pertenece A ustedes Jesús Jesús, María y José Miren Venezuela le pertenece A la juventud Ustedes se imaginan La Venezuela Que ustedes van a vivir ¿Cómo te imaginas Tú la Venezuela Del futuro Como profesional? Explícame ¿Qué sientes tú? ¿Qué sueñas? Bueno Una Venezuela Primero productiva Que esta juventud En nuestros próximos años En cortos años Vamos a estar Contribuyendo a la patria Desde todo el tema productivo Porque cada una De nuestras carreras De nuestros programas Nacionales de formación Van hacia allá Hacia una universidad popular Productiva Tecnológica De innovación Que vayamos al desarrollo De esta patria Del legal comandante Chávez Y de bueno De este impulso De este trabajo Que viene usted realizando Con cada uno de nosotros Como jóvenes Como estudiantes Señor presidente Muy bien Así que debe ser Ese es el sueño compartido Ese es el sueño de esperanza El sueño nuestro La ilusión que tenemos De un país mejor De un país potencia De un país De prosperidad Presidente Disculpe que lo interrumpa Adelante Como estudiante ¿Qué dice? Graduado Carruado Carruado Adelante Presidente Además Como estudiante universitario Miembro de la organización Con ese Consejo Nacional Del Sistema De Educación Socialista Nosotros queremos Hacerle la petición De terminar Terminar De transformar Los institutos Universitarios Tecnológicos A universidades Políticas A un país 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 Yo estoy Totalmente de acuerdo Con la propuesta Que tú traes Jesús Y les propongo Ministro Ubel Roa Usted es el encargado De esta tarea Y de esta orden Yo les propongo La próxima semana Una reunión De trabajo En una universidad Para terminar De declarar Universidades Politécnicas Estas siete Universidades Que ustedes Están proponiendo El día de hoy Y entregarles El poder Y los recursos Para que Multipliquen Su esfuerzo En la producción De conocimiento Y en la formación De la juventud Estoy totalmente De acuerdo Y puedo decirte Jesús Aprobada Tu propuesta Aprobada Muchas gracias Presidente Cuente usted Con esta juventud Con esta muchachada Que vamos a seguir Trabajando Para seguir Fortaleciendo La revolución Bolivariana En los próximos años Por venir Y en las generaciones Futuras Que viva la revolución Que viva Los estudiantes Universitarios Que viva Igual tenemos Entre nosotros Muchachas y muchachos Movimiento estudiantil Yo le envío Un mensaje ¿Qué dicen por allá? Universidad Deportiva Del Sur Ahí está Fundada Por nuestro Comandante Chávez Cartas Sus gritos Sus canciones Yo quiero Presentar Ante ustedes También A otra joven El día de ayer Hubo elecciones Estudiantiles En la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego Y han elegido Una presidenta Tenemos aquí A la presidenta Ana Mercedes Alvarado Cordero Vamos a darle Un aplauso A esta joven Presidenta Explícanos Cómo fue el proceso Qué eligieron Explícale a Venezuela Qué fue lo que eligieron Ayer ustedes Y con qué porcentaje De votos ganaron Adelante Ana Mercedes Buenas tardes Un saludo Presidente Bueno el día de ayer Tuvimos unas elecciones Pacíficas Que la llevamos en paz El proceso revolucionario Obtuvimos 13 centros Estudiantes Y la federación de centros Estudiantes Y la federación de centros universitarios De la Rómulo Gallego Tú fuiste presidente Tú fuiste presidente de la federación de centros universitarios Este muchacho que ustedes ven aquí Jorge Rodríguez Fue en los años 90 En medio de la represión más brutal Presidente de la federación de centros universitarios De la universidad central de Venezuela Cuando eso le rencaban los motores Ser presidente de la FSU Era casi una sentencia de muerte ¿No? Jorge Tú que entiendes la vida estudiantil Vamos a darle fuerza Fuerza, fuerza Hagan reportaje Y preséntenselo en cadena Y en mil formas Para que el pueblo pueda valorar Esta hermosa juventud universitaria que tenemos Ganamos con el 97% de los votos Cuéntanos más por favor Ana Mercedes Bueno profe Tuvimos una plancha de oposición La cual triplicamos Y le sacamos el 83% por encima Derrotamos a la oposición en la universidad Rómulo Gallego Así es que se gobierna Así, así Así es que se gobierna Así es que se gobierna ¿Te das cuenta Darío? Aprendes Darío Estás aprendiendo Bueno y nosotros estamos trabajando de la mano Para lograr la universidad popular y productiva Avanzar en la universidad Rómulo Gallego Nosotros estamos produciendo De la mano de nuestro rector José Luis Berroterán Sigue Ana Mercedes Bueno Nosotros tenemos una población estudiantil de 80 mil estudiantes En la cuarta república eran 4 mil estudiantes Eso es muy importante Ya aumentamos a 80 mil ¿Te das cuenta Jorge Rodríguez? Una población estudiantil de 80 mil estudiantes Antes eran 4 mil Fíjense esto es importante Fíjense esto es importante a la Mercedes Que lo sepa Correcto Fíjense ustedes Ustedes hablan que ustedes triplicaron a la oposición Así es que nosotros debemos prepararnos Porque fíjense ustedes Nosotros en Venezuela garantizamos la educación Pública, gratuita y de calidad La educación universitaria es como un derecho de todos los jóvenes ¿Qué hace la oposición? ¿Quiénes son los padrinos? Los padrotes de la oposición en el mundo Fíjense ustedes Mariano Rajoy en España ¿Y qué ha hecho Mariano Rajoy con la educación universitaria? La eliminó La privatizó Dos millones de jóvenes Universitarios y profesionales de españoles Se han ido de España, fuera de España Exiliados Dos millones Producto de los gobiernos de la derecha De Rajoy Que es el padrote de la derecha venezolana ¿Qué ha hecho Juan Manuel Santos en Colombia? Ana Mercedes Pulverizó la educación pública La eliminó Yo le pido a ustedes Jóvenes Escuchen esto Pregúntenle A alguna familia colombiana De los 5 millones 600 mil colombianos que viven en Venezuela Búsquense una familia colombiana que ustedes conozcan Y pregúntenle Si sus hijos Pudieran estudiar Alguna carrera universitaria Para medicina Ingeniería O abogado En Colombia Para que ustedes vean que es imposible Los hijos de la clase media Y del pueblo No tienen derecho A educación universitaria En Colombia Y ese es el modelo que quieren aplicar En Venezuela Julio Borges Ramos Alú y compañía Le pongo dos ejemplos El presidente Nosotros no lo vamos a permitir Correcto Entonces tenemos que saber Defender lo que tenemos Y la mejor forma de defenderlo Es tener un poderoso movimiento estudiantil Porque el que no cuida lo que tiene Y nosotros no nos vamos a quedar A pedir Ana Mercedes Cuéntanos de este proceso De sus resultados ¿Qué propuestas traen ustedes Ana Mercedes? De las tres De los trece centros estudiantes Cuatro fueron mujeres Cuatro mujeres electas Presidentes De los centros estudiantes Muy bien Y por supuesto La presidencia de la federación Correcto Nosotros Como le comentaba En la cuarta república Teníamos una población De cuatro mil estudiantes Ahora tenemos ochenta mil En la universidad Rómulo Gallegos Tenemos autobuses Pero no son suficientes Por la cantidad De estudiantes que tenemos Por eso presidente Que le solicitamos Por favor Para la universidad Rómulo Gallegos Autobuses Para la ruta estudiantil Ustedes han estudiado Cuántos autobuses Necesitarían ahorita Tiene una propuesta concreta Dímela pues Se la puedo hacer llegar Si quiere Doce autobuses Necesitaríamos En la rómula Gallegos Doce Ministro Jorge Márquez Ministro de la presidencia Ministro de la presidencia Jorge Márquez Usted se encarga De conseguir los doce autobuses Y quiero Que los doce autobuses Lleguen a la universidad Rómulo Gallegos Ya De inmediato Aprobado Ana Mercedes Cuenten con todo mi apoyo Cuenten conmigo Y cuente usted Con la Rómulo Gallegos Para defender La revolución bolivariana Cuente usted Gracias Ana Mercedes Que viva Ana Mercedes Que viva el movimiento estudiantil Bueno quiero saludar A esta joven estudiante Perdón Presidente Miren muchachos Atención estudiantes universitarios de la Gran Caracas Atención Yo tengo una invitada especial También por aquí veo a Luis Jonás Reyes Próximo alcalde del municipio Irribar En Barquisimeto Póngale una silla a Luis Jonás aquí Por favor Ven Luis Jonás Otro joven líder revolucionario La juventud al poder Juventud al poder Vamos a dar un aplauso Próximo alcalde De Barquisimeto Una sillita por aquí por favor Luis Jonás camarada Que me traes ahí Una gorra de cardenales del ARA Que vivan los cardenales del ARA Que vive el Magallanes Que vive el Caracas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que vive el Caracas Que vive el Magallanes Empate 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 Que vive el Zulia Que Molleja Estamos alzados los caraquistas Bueno muchachos Fíjense ustedes Me dice la compañera Erika Faría Que en las reuniones que tuvo con el Movimiento Estudiantil Universitario de Caracas Ayer le han hecho una propuesta Atención Yo quiero que la compañera Erika Faría Me proponga Que recogió En esta asamblea del Movimiento Estudiantil Universitario de Caracas Porque Quiero tomar una decisión Y anunciarla a los estudiantes universitarios de Caracas Adelante Erika Faría Bienvenida Gracias presidente Bueno primero que nada Saludar a esta muchachada hermosa Que está acá presente Universitarios Y estudiantes de educación media Diversificada Si presidente Hemos hecho Una campaña Territorial y sectorial Hemos visitado Y quería decírselo aquí delante de los muchachos Hemos visitado Ya 19 parroquias De Caracas Y es extraordinaria la presencia De la juventud Y los estudiantes En todos los recorridos Igualmente Nos hemos reunido Como usted ya lo decía Con el sector universitario Y ellos me pedían dos cosas Presidente Primero En virtud De que Caracas Es verdaderamente Una ciudad universitaria Hay cerca de 22 Universidades Aquí en Caracas Caracas Nada más Atención periodista Ellos me pedían Que le hiciera llegar a usted La propuesta De constituir Y tener una reunión Con usted El Estado Mayor Universitario De Caracas Muy bien Para discutir Bueno todas las propuestas Que ellos tienen Y algunas problemáticas Acá en la ciudad Y bueno yo les dije Que sí Que íbamos a montar Vamos a agendar Esa reunión Ministro Jorge Márquez Sostenga una reunión Preparatoria Usted Y luego yo quiero Tener una reunión Con ese movimiento Estudiantil Universitario De la Gran Caracas Aprobado Muy bien La segunda propuesta En Caracas Hay cerca de 3 4 colegios Universitarios Ellos se reunieron Y nos hicieron La propuesta Para que usted Funde La Universidad Experimental De Caracas E integre Esos 3 colegios Universitarios Presidente Y muy importante Muy importante Una solicitud Que ellos hicieron Que se revise Verdad Las carreras Una vez que sea pasado A Universidad Experimental Para que se ponga Al servicio De la agenda Económica Bolivariana Los 15 motores Y podamos abrir Nuevas carreras En esa universidad Ajustada A la realidad Política y económica Del país Presidente Muy bien Aquí yo he recibido La propuesta De Erika Faría Ustedes ven La importancia De tener una alcaldesa Con el cual Podamos trabajar Tener conexión directa Recibir las propuestas Que vienen de las bases De los barrios Las comunidades Los estudiantes La juventud Las mujeres Las parroquias Todo el mundo Que hagan sus propuestas En las bases Y que esas propuestas Lleguen para la decisión Del presidente De la república Es una gran Es una gran Ventaja Que tenemos Fíjense ustedes Como esta propuesta Fue hecha ayer Y ya hoy La tengo en mis manos Que es Y así lo anuncio Hoy 21 de noviembre Día del estudiante Universitario A 60 años De la rebelión Estudiantil Universitaria Se me hace La solicitud Para la creación De una universidad Experimental Para Caracas Que logre fusionar La capacidad Universitaria Y las carreras Del colegio Universitario De Caracas Del colegio Universitario Francisco de Miranda Y del colegio Universitario José Lorenzo Pérez Y las tres Se conviertan En la alma Máter De Caracas Y por eso Paso a decidir Y apruebo La creación De la universidad Experimental De Caracas Para la juventud Caraqueña Aprobado 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 Experimental De Caracas Para la juventud Erika Te felicito Por traer Esta propuesta Y ahora Tú vas a ser La madrina De esta universidad Experimental Nombró A Erika Faria Próxima Alcaldesa De Caracas Madrina De los estudiantes Universitarios De Caracas Para que tú Seas La arquitecta Insisto Mucho En lo siguiente Insisto En la necesidad Ubel Ministro Compañero Yo estuve viendo Las carreras Que se van a estudiar En esta universidad Y no estoy contento Nosotros no podemos Seguir formando Administradores A nivel general No podemos Seguir formando Abogados A nivel general No podemos Seguir formando Contadores públicos Hay que formar Ingenieros Civiles Ingenieros Agrónomos Hay que formar Médicos Educadores Ingenieros Químicos Ingenieros Ingenieros Petroleros Ingenieros En gas Veterinarios Agrónomos Enfermeros Enfermeras Economistas Con capacidades De construir La nueva economía No teóricos Generales Deportistas Expertos Y científicos En deporte En cultura Maestros Maestras Oye Por favor No delegues esto En un secretario En un viceministro Hazlo tú mismo ¿Cuáles son las carreras Que le vamos a dar A los muchachos De la Universidad Nacional Experimental De Caracas Que he fundado El día de hoy 21 de noviembre Aprobado Igualmente Tengo que anunciar Yo les pido Un poquito De tranquilidad Oído 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 Fíjense Se me han hecho Una propuesta Muy importante Aquí Sobre el tema De las becas Se me ha propuesto Dos cosas Sobre las becas En primer lugar Homologar Todas las becas Universitarias A un monto De 80 mil Bolívares A nivel A nivel Nacional Y en segundo lugar Otorgar 50 mil Nuevas becas A través del Carnet de la Patria Aprobado Las dos propuestas Aprobado Homologamos A 80 mil Bolívares Todas las becas Y creamos Y creamos 50 mil Becas A través del Carnet de la Patria Aprobado Aquí está Aquí está ¿Qué traen Que traen Que traen Que los veo Motivados Alborotados Con un Carnet De la Patria En la mano De PDVSA Bueno Bueno yo voy a hablar De PDVSA Ahora Por favor Atiende eso Érico Lo que dicen Los muchachos De Caricuado Atiéndelo Para ver Que es Por favor Por favor Bueno Que viva La UNES Muchachos De la Universidad Nacional Experimental De la Seguridad Próximos Profesionales De la Policía Próximos Profesionales Bomberiles Y de Protección Civil Formación Integral Guatire Saludo A los muchachos De la UNES Guatire Cuidado Se caen ahí Mija Cuidado Mira como Brinca Ella Con esa emoción Con esa pasión Bueno Fíjense ustedes Adelante Érica Faría Por favor Miren Yo quiero decirles Lo siguiente Quiero que me escuchen Bien El día de hoy El fiscal general De la república Tared Williams Libro Ordenes de captura Contra La directiva En pleno De la empresa Venezolana Citgo Dependiente de PDVS En Estados Unidos Hace unos días Como jefe de estado Procedí A Solicitar Una investigación Urgente Dado las graves Denuncias Que me llegaron A las manos De un desfalco De nuestra empresa Citgo De un robo Descarado Y masivo En Citgo De la utilización De sus poderes Delegados por la república De manera ilegal Inconstitucional Y criminal Para hacer Acuerdos comerciales Sin la autorización De vida De las altas Autoridades De Venezuela Yo quiero En primer lugar Felicitar Al fiscal general De la república Tarek William Satt Por la celeridad Por la actuación Valiente Y darle todo Mi apoyo En la lucha Contra la corrupción Ha llegado Un fiscal valiente Un fiscal justiciero Verdaderamente El corrupto Es traidor Es alemán 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 Así es Yo le pido A los trabajadores De PDVSA Desde aquí A mis hermanos De la federación De sindicatos A mis hermanos De los consejos Socialistas A mis hermanos De la asamblea General de trabajadores Socialistas De PDVSA Todo el apoyo Para esta dura Y compleja lucha Para esta dura Y difícil lucha Contra los Lo que sucedió Pero escúcheme Escúchame Pero escúchame Pues Escúchame 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 Si no me escucha No puede saber Lo que pasó hoy Tenemos que dar Es una batalla dura Compleja Por la conciencia Por la conciencia Yo llamo A la conciencia Y pido Todo el apoyo Porque mira La batalla Que me ha tocado Damir como presidente Es una de las batallas Más duras Que ha dado Cualquier presidente En 200 años Aquí en Miraflores Aquí en el poder político Atacado por el gobierno Imperialista De Donald Trump Perseguido Amenazado Todos los días Vilipendiado Es una batalla Compleja Para garantizarle Que a ustedes La educación pública Para garantizar La salud pública Para garantizar Las viviendas Para el pueblo Para garantizar Los CLAP Para garantizar Los derechos De los trabajadores Para garantizar Los sueldos El cestatique Las inversiones Los aguinaldos Para garantizar Todo Y mientras yo Me estoy Jugando la vida Todos los días Hay un grupo De bandidos Robándole al pueblo ¿Cómo se llama eso? Traición Traición Fíjense ustedes Les voy a contar Lo siguiente pues Cuando llegó El SEBIM Por órdenes De la Fiscalía General de la República A capturar A esta Junta Directiva Procesada Acusada Por corrupción Uno de los Procesados Venezolano De nacimiento Nacido En el estado Falcón Cuando vio Que el SEBIM Lo capturaba Para llevarlo Ante las órdenes De la Fiscalía Y de los tribunales Vino y dijo No a mí no me pueden detener Porque yo soy Ciudadano Estadounidense Yo quiero hablar Con mi embajada Porque yo soy De los Estados Unidos Y en este país No me pueden detener Se dan cuenta Hasta donde llega La traición Se dan cuenta Hasta donde llegan Los infiltrados Que se ponen Una camisa roja Rojita Pero por dentro Están podridos Se dan cuenta Pido todo el apoyo Del pueblo de Venezuela Pido todo el apoyo De los trabajadores De PDVSA Voy a ir a fondo Y nada Ni nadie Me va a detener Pido el apoyo Del pueblo En esta batalla tremenda Por la verdad Por la justicia Contra la corrupción Contra la traición Yo quería Que el país supiera Que vamos a ir A fondo y profundo A fondo y profundo Por ahí también Me llegaron Unas denuncias Y ya estamos actuando Porque Con el tremendo esfuerzo Que nosotros hacemos Con los CLAP Todavía hay bandidos Que se agarran Las gandolas De los CLAP Y se las llevan A revenderlas A cien mil bolívares Y a robar al pueblo Pido al pueblo Salir a la calle Y no permitirlo Y denunciar A los corruptos Va a haber sorpresa En las próximas horas No me importa Quien sea No me importa Su cargo Los voy a meter Presos Y entregarlos A la fiscalía Aquellos que roban Los CLAP Aquellos que trafican Con los CLAP Aquellos que roban Al pueblo Pido el apoyo De los CLAP Pido el apoyo Del pueblo Bueno compañeros Quería hacer este pronunciamiento Y que quede muy claro Todo el esfuerzo Que estamos haciendo Para garantizarles A ustedes jóvenes El estudio La formación Que sean futuros profesionales Hombres y mujeres de valores Con oportunidades En un país potencia Oportunidades de trabajo De progreso Que ustedes Que hoy son el presente Tengan garantía Del futuro Esa esperanza Que es Venezuela Se irá renovando Siempre hay que renovar La esperanza Con amor Con trabajo La esperanza Que no se renueva Es esperanza Que no se realiza Tenemos que seguir avanzando En el desarrollo De una democracia De bases De abajo Hacia arriba Y tenemos que prepararnos Para las próximas Victorias Jóvenes universitarios Jóvenes liceístas Yo les propongo Lo siguiente El próximo 10 de diciembre Tenemos las elecciones Alcaldes y alcaldesas En los 335 municipios Del país Nadie se puede quedar Sin votar Los mayores De 18 años Todos A votar Y obtener una gran victoria De la democracia Participativa Con el carnet De la patria En la mano ¿Quiénes tienen carnet De la patria? Bueno miren Me han dicho Que hasta ahora Se hizo el depósito Del bono Navideño ¿A quién le llegó El bono navideño Aquí? ¿A quién le acaba De llegar El bono navideño? ¿A ustedes? ¿Ahorita les llegó? ¿Hoy? Levanten la mano A quien le llegó hoy Mira Aquí hay una muchacha Le llegó El bono navideño Aquí hay otra muchacha ¿Ustedes le llegó hoy? ¿A ti te llegó hoy? Mira Llévalo el micrófono Para ver cómo se llama Ellos dos Dos jóvenes Le acaba de llegar El bono navideño No pierdan la esperanza Cuatro millones Y en los próximos días Voy a hacer Nuevos anuncios Para el resto de la navidad Atención ¿Cómo te llamas tú? Elvio ¿Cómo te llama? Bueno, iré a la izquierda Y me acaba de llegar El mensaje en este momento ¿Te llegó en este momento? Ahorita, ahorita Estando aquí ¿Qué te ¿Qué dice el mensaje? Ya le digo ¿Qué edad tienes tú? 18 años De 18 años para arriba Llega el bono navideño Mi compadre Te falta todavía Pero te va a llegar tu beca Dice Felices Navidades Ay, disculpe Felicidades Para completar La asignación Del bono navideño Debes visitar www.patria.org.be Y completar Los datos Los datos Venceremos Válido Para mi cédula Bueno, dale un aplauso A esta muchacha Que le llegó El bono navideño Bono contra la guerra económica Bono contra los especuladores Bachakeros Ladrones Opositores Ladrones De la derecha Que le sabotean La economía A ti también te llegó Mira, este Camarada Le llegó También A ti también te llegó Te acaba De llegar Carrizo Vamos a ver Vale, mira aquí Negro Lo primero ¿Cómo te llamas tú? Buenas Buenas tardes Mi nombre es Tony Palacio Presidente del Centro de Estudiantes De la Universidad Politécnica Territorial de Valencia Y quiero desearle Feliz día A todos los estudiantes Universitarios A los compañeros De Educación Media Presidente Saludo allí A todo el equipo Que lo acompaña El ministro Presidente Compañero Joel Y a todos los compañeros Constituyentes Por el sector universitario Muy orgullosamente Bueno y agradecido No me llegó el mensaje Me llegó ayer Pero yo lo que quería Darle un saludo A todos estos estudiantes Que están aquí Alegres Bueno y me acompaña El compañero Carlos Landaeta Presidente Del CULCA La compañera Daniela Que es presidenta Del colegio universitario Presidente Y aquí estamos pues Estos compañeros estudiantes Brindándoles respaldo Y ahí también Dándole las felicitaciones A nuestro compañero Toto Que tuvo ese triunfo Allá en Mérida Y vamos encima Presidente Por la universidad productiva Desde Barlovento Desde la tierra Afrodescendiente Un saludo Y un abrazo Que viva la patria Que viva Negro primero Que viva El carnet De la patria Bueno muchachos Esta ha sido Una jornada Bella Como siempre Con la juventud Universitaria Son jornadas Llenas de amor De energía De vida De alegría De futuro De esperanza Yo le doy las gracias Por haber salido a las calles Una vez más A decir Que viva la patria Que viva la revolución Que viva la juventud Y vamos a terminar Y vamos a terminar Este acto Con mucha alegría Y con el canto De la esperanza Y la energía De la patria Con el grito De la patria Digamos Hasta la victoria Siempre Música Que viva la juventud Que viva la esperanza Que viva el futuro Gracias Una bulla La juventud Chavista Yo quiero ver A toda la juventud Activa Porque vamos a disfrutar Del electro Chavo De mi comandante Nicolás Maduro Ok Suéltala 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 DJ Ok Nos vamos para allá Nos vamos para allá No dejaremos que cierre La linda puerta Que siempre Ha estado abierta La vida Eso dice Yo no me quedo en la casa Pues al combate Me voy Voy a defender La fuerza Y el baile El fútbol Hey 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 Yo quiero ver A toda la juventud Activa ¿Dónde está la juventud? Ok Vamos a decir Así concluye Esta celebración Del día Día del estudiante venezolano Día del estudiante victorioso Era el encuentro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Con los estudiantes Así Les pedimos esta transmisión conjunta en radio y televisión Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo patria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.